¿Qué tal gente de YouTube? Pues hoy día voy a revisar mi pestaña de comunidad Yo que todavía tengo videos por reaccionar, así que vamos a ello Comunidad Buscamos Aquí Ojalá llegara a los 100 likes O más, en serio, sería genial, eh, llegar en esta publicación a más de 100 likes Y así subir, subir Bien, bajamos A ver a quién le toca, a quién le toca Ah Le toca a Fabricio Samsun Que me dice, hola LuisX20 Coma, te recomiendo que Con tilde, coma Reacciones a coma Toda la primera temporada, coma De esta coma Serie, dos puntos, carita feliz Y en el, antes de empezar el comentario Y terminando el comentario Me pone las dos caras felices, ¿no? Esto es increíble Me envío el link Y me dice, las perrerías de Mike Que me saca la lengua aquí No te recomiendo Aquí me pone una carita de, de lentes, ¿no? Te reto A ver Muchas comas he utilizado en esto, eh O sea Si va a escribir su nombre Por ejemplo aquí, el de Fabricio Va a decir Fabricio Coma Samsung O sea Muy raro, eh Muy raro Eh, bueno Yo le respondí Gracias por tu recomendación, amigo Ya me enviaron tiempo atrás ese link De toda la primera temporada De las perrerías de Mike Ya lo he reaccionado Lo pueden encontrar en mi canal Lo grabé Hice mi reacción La reacción está subida en mi canal Obviamente Pero igualmente te agradezco Por tu iniciativa De reaccionar a tu video El genial ¿Ok? Igualmente se lo agradezco Pero Me envió Si, aquí Bueno Coma Seguimos con las comas Aquí está bien, ¿no? Bueno Coma Pues entonces Coma Te reto Coma A reaccionar A Coma Esta creepypasta Coma De Spider-Man No Way Home A ver Esto de creepypasta De Spider-Man No Way Home Pero de qué creepypasta puede ser De lagarto Del hombre realina Porque de otros personajes Hasta del duende verde puede ser Pero Del personaje de Spider-Man No sé Pero imagino que será ya De la película O sea De repente No habrá podido ver la película Todo eso, ¿no? O le habrán salido ahí Imágenes satánicas Ahí No Digo nomás Hay muchos creepypastas ¿Sí? Dos puntos Me envié el link Podata La miniatura Coma Sigue con las comas No sé cuántas comas ha puesto Y el video Bueno, acá Coma con i No va, ¿eh? Acá hubiera puesto la miniatura Coma El video contiene spoilers De la película Bueno, yo ya vi la película Tiempo atrás Así que ya Normal Coma original Ya Yo le dije Lo tendré en cuenta Carita feliz Así que bueno Después de este Esta respuesta Y el comentario Con muchas comas ¿Sí? Hay que admitirlo Muchas comas Le agradezco mucho a Fabricio Samsung Por enviarme su El link De un video Que yo quiero Que quiere que yo reaccione Así que bueno Vamos a entrar al link del video A ver Que nos encontramos Y que Creepypasta es La verdad Me da mucha curiosidad Vamos a ello Aquí estamos en el video Que se llama Creepypasta La versión perdida De El hombre araña Sin camino a casa O sea Una versión perdida Ah, ya Ya sé por dónde va De repente Él consigue El DVD O O el video En MP4 Para poder verla ¿No? Y al final Resulta de que No era la versión original Era una versión perdida Era una versión así Satánica ¿No? Bueno Ok Hay Creepypasta Es así Por eso Está subido por Ter Prime Dark Aquí la ha sacado De Optimus Prime ¿Eh? O de Nemesis Prime Que es lo mismo Bueno Eh El video tiene más de 92 mil vistas Más de 4 mil likes Y el tiene más de Mil suscriptores ¿Eh? 1360 Así que bueno Vamos a ver Qué tal está El Creepypasta ¿Ok? Y Este imagino que es su avatar ¿No? Se parece un poco El diseño ¿No? A Raiden ¿No? Del Mortal Kombat Han pasado un buen día Muchachos Primero que nada Les pido disculpas La música de fondo Está buena ¿No? Es para iniciar Ahí un video ¿No? Disculpas por no haberlo saludado Perdón Se me había pasado Del algo Espero que me perdonen Ahí van los saludos Saludos para Godzilla Lanzaguisantes Pues me dio Su monja Pero a ver Vamos a leer esto Godzilla Lanzaguisantes Y melodías No Y melodías Aventuras Imagino Las aventuras Y para Ismael Muchas gracias Por haber comentado Mis videos Los quiero Y sobre este video Espero que les vaya de gustar Vale Ahí Obviamente Esos dos Le han dicho Que los salude ¿No? Por eso Lo he hecho Con mucha dedicación Amigos míos Todo para que les guste Y les asuste Aunque pienso Que no da tanto miedo XD Pero bueno Que comience La cre... Bueno Obvio Porque la música De fondo Pues más que asustarme Me alegra ¿No? Ahí Para que bailes Ahí Ojalá que la crepipasta No tenga esta canción O sea Así de fondo No tenga Porque si no Voy a estar Escuchando la música En vez de Estar escuchando El crepipasta No puedo creer Que esto pasaría Le ha puesto Una voz Un poco más Baja ¿No? Un poco más ronca Así es Ah La habrán enviado Imagino El video por whatsapp Que no se puede Creo Pero bueno Yo confiaba Yo confiaba En el spiderverse Pero no en eso Que vi en el cine Todo comenzó El día tan esperado Del estreno No eso que vi En el cine O sea que fue Al cine Para verla No de El hombre araña Sin camino a casa No tenía dinero Vale Está bien escogido La música aquí Es una música Así Téxtrica ¿No? Está bien Está bien Pero para los boletos Así que ese día Estuve toda la tarde Buscando la película Completa en Facebook La película Páginas porno Y tú Vale No creo que en páginas P No vas a encontrar La película O sea No, no, no No creo Será muy raro Post de whatsapp Quería ver la película Antes de que me llenaran De spoilers Vale Pero eso es un chiste ¿No? De que dice En este No, por vale Por las redes sociales Hace cinco horas Buscando Hasta que me rendí Me acosté En mi cama Frustado Por no encontrar La película Tenía tantas ganas Vale Entonces lo ha buscado En todas las redes sociales Y no encontró la película Recuerden que yo Mayormente En las En las reacciones Que hago En los videos Escucho mucho Lo que dice En la historia Todo eso ¿No? Todo lo que montan Así que Estoy Escuchando bien ¿Vale? Lo ha buscado En todas las redes sociales La película Porque no tenía plata Para comprar los boletos Para verla en el cine Y bueno Y al final Se rindió De verdad Quería ver si las teorías Eran verdad Pero había perdido No había encontrado La película Así que Claro Es que las teorías Decían De que Obviamente Era un multiverso Que iban a aparecer Los demás Spider-Man Porque estaba apareciendo El buen de verde Octopus ¿No? Y es un este Bueno de marketing Que no hayan mostrado En los trailers A los Spider-Man ¿No? O sea Está bien jugado Porque si lo hubieran mostrado A los Spider-Man O sea Si en el trailer Hubieran mostrado A los Spider-Man Ya no habría sorpresa ¿Vale? No habría sorpresa Pero Debo decir Yo ya he visto la película Y Es buena Es mejor que la Que las dos películas De Marvel De Spider-Man Es mejor que la de Andrew Garfield Pero lamentablemente No llega a ser tan buena Como la primera De Tommy Maguire Ni la segunda O sea Se queda Un poco menos Pero por lo menos Es la mejor película De Spider-Man Pero Con Tom Holland ¿Vale? De sus tres películas De Tom Holland De Spider-Man En Marvel La tercera es la mejor ¿Ok? Además No podía cagarla Tenía la nostalgia Ahí Jugando de su lado Por mucha gente O sea Imagínense Si hubiera sido Un desastre De película Que no fue un desastre En algunas No me gustó O sea Ahí ustedes pueden ver La película Y se van a dar cuenta De algunas cosas Que están mal Pero mayormente La película Se sostiene bien ¿Vale? Y qué bueno que No, no voy a hacer Spoiler ¿Vale? No voy a hacer spoiler Acepté mi destino Y me dormí Desperté en la noche Por una notificación De mi celular Lo tomé Y me fijé De qué era Era un mensaje De WhatsApp Un uso Ok Ok Link O sea A ver Imagino Link Para descargar Porque así Link Para que lo encuentres Así como En una página Es muy complicado O sea No Eso Se aseguran De que nadie Estenga De que Si hay un link Así Hasta de descarga Lo tumban Si o si Para que vayas Al cine Y veas la película O sea Es muy complicado Bueno Yo si pude ver La película En el cine No Pero lo pude ver Ahí en Acá en mi PC ¿Vale? No me pregunten Cómo Pero bueno Solamente Piensen De que Soy alguien Que Ve la película Antes de que se estreme De la emoción Mientras lloraba De la felicidad Le di al link Este me llevó A una página Algo extra Ah Y la vi en español Latino Por saca Antes de otra cosa Me salió la película En reproducir Venía con subtítulos En español No podía Vale En español En español Latino En español De España Vale He visto La del español Latino Y después ya Después de días Así Ya después de que se estrenó Vi la versión original Ok Digo nomás La de España No he visto En la versión española No la he visto Si es buena idea Por ejemplo Si tú tienes una película Ahí que recién Se va a estrenar O que ya se estrenó Se está estrenando En cines Y tú quieres verla En tu PC Pues voy a comprar Palomitas O algo Para verlas Así A todo esplendor Como si estuviera Solo aquí en el cine Y haciendo lo que quiera ¿No? O sea Es normal Cualquier persona Haría eso ¿No? Al regresarle Estar en su casa Tranquilo Viendo la película Y reproducir Y comenzó la película Había comenzado Justo donde había Terminado Lejos de casa Todo iba Vale Si La película Así es ¿Vale? Bien Disfrute cada parte De la película El hechizo que salió mal Peter Parker Peleando con el Vale Por ahora todo va bien Dice O sea Desde el comienzo De la película Hasta Hasta donde está mostrando Está bien todo O sea Dice que ha sido normal Como la película Como la película original ¿Vale? Tortopus en el puente Volver a ver al puente verde El nuevo traje negro de Peter Volver a ver al Sandman y Electro La pequeña Me imagino que en una escena O ya después En la mitad de la película Pues Comenzará Comenzará a ver Cosas raras ¿No? Una pelea de Peter Contra el doctor extraño Peter queriendo salvar A los villanos Sin embargo Casi lloró Con la muerte De la tía May Peter alejándose De sus amigos Esto No sé No me pareció tampoco Tan tan bueno Tan dramático Y al final Le dice la frase ¿No? De un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Todo eso ¿No? Cuando debería haber Eso pasado hace tiempo Antes de la primera película De Spider-Man Pero bueno Aquí lo decidieron hacer aquí Mejor tarde que nunca ¿No? Sacrificando a la tía May A la sensual tía May Carona doctor extraño El amigo de Peter Me buscaba a Peter Mientras abría un portal Ah puede ser que aquí Este ya Sucediendo cosas extrañas ¿No? Con los portales Todo eso Tal y del salía Anderu Garfield Grite de la emoción Vale Vale Por ahora va bien ¿No? Todo lo que está contando Todavía va bien En la película Y más grite cuando de otro portal Salió Tobey Maguire Sin duda estaba llorando Aunque aquí Ustedes no sé si lo notan Pero se ve como un croma ¿No? O sea Parece como un croma Que está obviamente atrás Se ve un poco falso ¿Vale? Lo de atrás El fondo de atrás Es mi opinión ¿Vale? O sea Yo lo veo así En esta imagen parada Y se ve Que es un croma Lo de atrás Obvio ¿No? Pero Tendrían que hacerlo bien Para que no se note Ver de nuevo A los demás hombres arañas Y más ver al hombre araña De mi infancia Estaba llorando de la emoción Cuando me interrumpió Algo de la película Algo le interrumpió De la película Ah yo pensé Que alguien Le había interrumpido En su casa Pero bueno Sigamos Un tercer portal apareció Y de él salía Un tercer Peter Parker Este Peter What the fuck Bueno esto no está en la película Así que Imagino que los que vimos La película original Estamos así ¿Qué? ¿Otro Spider-Man? ¿No será el Venom? ¿Quién sabe? De repente Peter Parker venía Bastante demagrado Con la cara seria Pero lo que destacaba más Era lo que llevaba En la espalda Dos patas Lo que llevaba En la espalda De araña colgaban De su espalda A ver pero espera Dos patas de araña Real ¿No? Como si Si fuesen Las patas de araña Así ¿No? Del insecto ¿No? Me imagino que es eso Porque recordemos que Peter Parker O bueno El Spider-Man Ya es una araña De por sí Es mitad humano Y mitad araña Pero imagino que Lo que está hablando Es que tenía dos patas De araña Esas reales ¿No? De insectos Realmente Todos se le quedaban Viendo extrañados A ese tercer Peter Parker No entendía Lo que pasaba Ah entonces Inclusive se quedaban Mirando Andrew Garfield Y Tommy Maguire Vale ¿Era posible Que saliera Un tercer hombre araña? Bueno si Recorremos que El amigo De Peter Net Tenía Ese anillo Del Doctor Strange Para poder crear portales ¿No? Y bueno Y él estaba buscando A Peter Parker Y al final salió Un Spider-Man Otro Spider-Man Y podía sacar Podría haber salido Más Spider-Man Inclusive Más Morales Podría haber salido Otros tipos de Spider-Man ¿Ok? Así que eso no es novedad Esto nadie lo dijo Ni lo veía venir Contándolo con el de Tom Holland Serían cuatro hombres arañas El Peter de Andrew Fue el que rompió el silencio Le pregunto al cuarto hombre araña Que creer a eso de su espalda Bueno A ver Tiene que ser patas de araña ¿No? O sea Peter es inteligente Andrew Garfield Y el Tommy Maguire Están interpretando a Peter Así que deberían saber Qué es lo que tiene Lo que La pregunta que deberían hacer Es ¿Por qué tienes eso? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Será parte de tu transformación? ¿Será parte de De los poderes que te picó la araña? ¿No? Eso debería ser Una buena pregunta El cuarto Peter Parker Se sentó a llorar Los demás se acercaron A Consolano El cuarto hombre araña Dijo Esa araña Arruinó mi vida No controle mis instintos De matar y comerme A mis presas No pude no Ah Vale O sea que la araña Que le picó También le dio Instintos de araña O sea Que pueda comer ¿Vale? Porque si Sabemos que La araña A ver Pero la araña No es que coma O sea Chupa todo lo que tiene Adentro de un insecto Por ejemplo Si atrapa una mosca Pues la araña Pues obviamente Se queda ahí Atrapada en la tela araña La araña Lo va absorbiendo ¿Ok? Lo va chupando todo Y por ejemplo Si tú tienes órganos O este Pues también te lo chupa Y ya está O sea Comerte no Pero chuparte Hasta dejarte seco Ahí sí Eso es lo que hacen las arañas No pude No pude controlarlo Después de Así que esa araña modificada Pues le ha dado algo Para comer ¿No? O sea Comer literalmente Eso lloró aún más El Peter de Toby le dijo Por favor cálmate Por favor dinos A quien no pudiste controlar El cuarto Peter Parker grito A él No lo pude controlar Asesine a Mary Jane Y me la comí Como si fuera mi presa muerta Lo disfra Vale Recalco que las arañas Chupan todo O sea Te dejan seco Pude Pero él Él me controla Pero bueno De repente aquí Un suscriptor Que sepa muchísimo de arañas Eh Muchas tipos Pues me puede Corregir eh Si realmente estoy diciendo la verdad o no Por favor Lo Me pueden comentar en los comentarios Si Hola Después el cuarto Peter Parker Se comenzó a transformar En lo que parecía ser una araña humana Los amigos de Peter Se Ah vale Se transformó en esto Se asustaron e iban a correr Pero Los otros dos Peter Noquearon a la araña Y la encerraron Para después ayudarlo Andrew y Toby estaban Descobr Ah o sea Que no puede controlarse Como lo dijo No O sea Cuando no se controla Se transforma en una araña así gigante Y va comiendo Concertados A ellos jamás les pasó eso Cuando les había picado la araña Y menos que les haya hecho Que asesinaran a sus novias Ellos y Claro Me imagino como sería Por ejemplo Si ustedes han visto La El remake de la mosca Con Jeff Goldum Me hubiera gustado Si realmente Eso hubiera sucedido Con Peter Parker ¿No? Me estaría preguntando ¿Y qué pasaría Si realmente sucediera Lo mismo Que en el remake De la mosca ¿No? Obviamente De Jeff Goldum ¿No? Sería interesante Porque ahí obviamente Se fusionan Al nivel Gelético Molecular ¿No? Y se va a transformar En mitad humano Y mitad mosca Y se va Y se va Totalmente Su humanidad Se va Despedazando Poco a poco Y se va Transformando Eso me hubiera gustado Que realmente Hubiera Pasado en una película Así Del hombre araña ¿No? Hubiera sido interesante ¿No? Iban a crear un suero Para ayudar al cuarto Peter Parker Con esto Ustedes también me dicen En los comentarios Si realmente querrían Ver una película así Eso del multiverso El Spidey de Andrew Pensó Que en el universo Del cuarto Spider-Man Su araña era Más radioactiva Y por eso es que muta Y se convierte En esa araña humana Estaban por ayudarlo Cuando Ned y Mary Jane Les dijeron Y el Peter Parker De este universo Él también necesita Su ayuda Chicos Esto hizo Si pero Tampoco no es que sea Tan importante Porque recordemos Que ahora Peter está triste ¿No? Porque ha muerto Sutil y todo eso Está desconsolado Ahí ¿Vale? Pero ayudar A ese cuarto Hombre araña Creo que sería Una mejor opción Porque de repente Si lo ayudan Le dan un antídoto Todo eso Los puede ayudar Que los dos Peter Parker Fueran con los amigos De Peter Al llegar con él Y charlaron Y lo convencieron De seguir Para atrapar A los villanos Ojalá que el cuarto Spider-Man No se haya escapado ¿Eh? ¿No ves que está Transformado en una araña Gigante? Sin embargo No le avisaron Sobre el cuarto Hombre araña Estos fueron Al laboratorio Para Pero le hubieran avisado ¿Sabes qué? Tenemos Una araña Ahí encerrada Que vino así Por un portal Y se No puede controlarse Y Cada vez Se transforma En una araña Y come Lo hubieran contado Y los tres Peters Pues Tres cabezas Piensan mejor Que una Hubieran creado Un antídoto ¿No? Digo no mal Sería lo más Inteligente Crear las dosis Para los villanos De tantos Estar ocupados Se les olvidó Por completo El cuarto Spider-Man Que estaba Encerrado Ah Se les olvidó Algo Que no creo Que pasaría Pero bueno Aquí Si Luego de crear Las dosis Ellos fueron A la torre De Nueva York Para pelear Contra los villanos O sea Que dejaron A la araña Ahí encerrada O sea Ya pienso Que ya Podría haberse Escapado Después De una increíble Pelea Y con la ayuda Del doctor Octopus Derrotaron A los villanos Sin embargo Aún no salía Doctor extraño Del mundo espejo Pero nadie Le prestaba Atención Después Claro Al final En la película Original Salió Después Cuando Ned Creo que Iba a ser Un portal Y de ahí Salió Llegó el Wende Verde Que comenzó A pelear Le arrancó Un brazo Al doctor Octopus Y después Peleó Con Peter De Tom Holland Esto sucedía Mientras A lo lejos Cosas Se acercaban Peter De Holland Estaba Por matar Al Wende Verde Pero lo Detuvo El Peter De Tobi Ay Espera 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 Un poco Que me perdí En esa parte Y a doctor Extraño Del mundo Espejo Pero nadie Le prestaba Atención Wende Verde Que comenzó A pelear Le arrancó Un brazo Al doctor Octopus Y después Ah vale Si eso sucedió En la película Que le arrancó Uno de los brazos Metálicos Vale No el brazo Real El brazo Metálico Peleó Con Peter De Tom Holland Esto sucedía Mientras A lo lejos Cosas Se acercaban Aunque ojalá Que el doctor Octopus Cuando ya Haya viajado A su mundo Pueda reconstruir Su brazo O no Acaban Peter De Holland Estaba por matar Al buen De verde Pero lo detuvo El Peter De Toby Segundos Después Algo tomó Al buen De verde Y lo partió En dos Para después Comer WTF Esto es la araña Que se escapó El cuarto hombre araña Vale Si en esta escena Es normal Porque Tom Holland Lo quería matar Porque se quería Vengar De que El duende verde Haya sido El que mató A la tía Con la nave Y Eso notó Tomy Maguire Así que lo detuvo Porque el hombre araña No mata gente Vale Pueden cerrar A todos los Maleantes Delincuentes Pero no mata No mata Y eso es lo que Quiso representarlo Ok Está bien Esto en la película Me gustó Porque Tomy Maguire Sabe como ser Spider-Man Y ya cometió Un error Cuando se transformó Así en Hombre araña Negro Que mató Al Que pensó Haber matado Al hombre arena Y al final Pues Su tía May Le dice que El hombre araña No mata gente Obvio Así que en esta escena Me gustó En la película Original Vale Y después Me tomó por sorpresa Que el duende verde Lo haya atravesado A Tomy Maguire Tendrían que ver La película Ya creo que he hecho Un poquito de spoiler A ver Ustedes me pueden decir Que modelo es esta araña O sea Que tipo es Como se llama Vale Porque en serio Está interesante A ver No dijo que lo había partido En dos Escuché que lo había partido Pero dijo que se lo comió entero No entiendo No entiendo Vale Entonces Yo pienso que toda la crevipasta Trata desde Que aparece ese cuarto Hombre araña Cuenta su historia Que no puede controlarse Come gente Y ya Ese es el crevipasta Vale Ok Estaba a punto De atravesarlos Con sus patas Sin embargo Se interpuso En ese momento En ese momento Era imposible Estaban discutiendo Cuando un grito Los puso en alerta Una pata de araña Había atravesado Al doctor Top Toby gritó Y se le abalanzó Joder Bueno No pudo detenerlo Al monstruo Para ayudar al doctor Top Pero no sirvió de nada El monstruo araña Creció Más y con facilidad Acabó con él Y con el doctor Top Dijo que creció más O sea que Aparte de De comer También crece Bueno Los amigos De Peter Al ver esto Decidieron intentar Sacar al doctor Extraño Para que los salvara Mientras los Peter A ver pero Ned no podría Crear un portal Para hacerle Crear la araña De que No Que venga Si este Crea un portal Y después lo cierra Y ya está Se salvan Digo nomás Y ahí pelearía Con el doctor Strange Digo nomás Digo nomás Kirk Andrew Y Tom Estaban luchando Contra el cuarto Hombre araña Pero era imposible Que le ganaran El cuarto Hombre araña Era más grande Que ellos Y más veloz Era un monstruo Todo esto sucedía Dijo que era más veloz Bueno Ok Mientras los cuerpos Moribulan Mayormente las películas Mientras Más grande eres Más lento eres Pero bueno Vamos a dejárselo pasar Dos de Toby Y el doctor Octopus Se despedían En este momento Yorre Dos buenos amigos Que estaban en las últimas Se estaban despidiendo Toby le agradeció Por salvarlos Antes del monstruo El doctor Octopus Le dijo que era Un buen hombre Y que eso era Lo que lo hacía Un buen Peter Parker Ellos dos sonrieron Y se fueron De ese mundo No podía creer Lo que estaba viendo Eran tantas Las cosas Que estaban pasando Que no podía procesarlo Vale ok Buena información Que está dando A lo lejos Los amigos De Peter Aún no podían Traer a Doctor Extraño Por lo que Electro les dijo Quítenme esto Y salvaré A sus amigos Vale Como que desconfío Un poco de Electro O sea Podría Podría Vengarse Y podría En vez de ayudar Podría Electrocutar A los Spiderman Pero Bueno Podríamos darle Un voto de confianza Vale Aunque cuando Le encierran Pues Creo que hacen Un chiste De que En un lugar Puede haber Un Spiderman Negro Refiriéndose A más morales Ok Los amigos De Peter Estaban dudosos En si librar A Electro El después Les dijo Rápido Soy la única Manera De ayudarlos Vamos a ver Si puede Electrocutar Esa araña Grande Vamos a ver Vamos a ver Quieren que mueran Como los otros dos Quítenme esto Para que los ayude Después de eso Liberaron a Electro Para ayudar Este con su poder Fue hacia los Peter Parkers Estos estaban Por ser comidos Pero Electro Los salva Lanzando rayos Al cuarto hombre araña Por fin Estaban derrotando Al monstruo Andrew Ah vale O sea que Esta araña No aguanta mucho La electricidad Recordemos que Electro Electrocutaba mucho A los hombre araña O sea Andrew Garfield Este Le hacía daño Pero no tanto Digo nomás Estaba impresionado De que Electro Los estuviera ayudando No pasó Un segundo Más cuando Algo destrozo A Electro Eran las cosas Que estaban llegando A ese universo Toda la realidad Estaba por Algo destrozó Electro O sea Dijo que algo Estaba llegando Vale Destruirse Después logran Sacar a Doctor Extraño Y este pregunta Por Peter Pero cambia de cara Al ver lo que Estaba pasando El intentaba Que salvar la realidad Pero no podía Hacer mucho Mientras Con los Peters Estos estaban siendo Asesinados Por el cuarto Hombre araña Extra F para los Peters Si es que mueren Extraño miraba eso Con horror Y los amigos De Peter Solo se lamentaban A llorar Por no hacer nada Ellos miraban Como su realidad Desaparecía Poco a poco El Doctor Extraño O sea No se les pudo Ocurrir algo O sea Digo nomás O van a dejar Que el Doctor Este Se cargue todo No pudo hacer nada Y finalmente Pasó lo que Tenía que pasar Todos Murieron Todos O sea Que el cuarto Hombre araña También Vean mi último Video Papus Los quiero mucho Vale Aquí termina Este creepypasta Ese de que Todos murieron Pues Puede ser dos formas O varias formas Que puede ser Que hayan muerto Todos los buenos Puede ser que Hayan muerto Todos en general Y que la realidad Se haya destrozado Por completo Vale Así que bueno Me ha gustado No está mal El creepypasta Tiene algunas cositas Que no me cuadran Bien bien Como que los Spiderman Se hayan olvidado Completamente Del cuarto Hombre araña Que sabiendo Que es un nuevo Mundo Deberían ser Mucho más precavidos Ok Porque Están haciendo Peter Parker Que es inteligente De por sí Pero no usan El sentido común Y a veces se olvida Pero bueno Hay que dejarlo Por lo demás Si Me entretuvo Si A veces Como ya lo dije Tiene algunas cosas Buenas Y otras cosas No tanto Lo que si Me preguntaría Como ya lo dije Como ya lo dije Antes Ojalá Ojalá Que hagan Una Película De Spiderman Donde se note Que sea un Spiderman A nivel molecular ¿No? Como hizo Cronenberg Con el remake De la mosca Que ya lo dije Sería interesante Así que bueno Si tienen alguna opinión Sobre mi reacción Sobre el video original Y si me he equivocado En algo Me lo dice En los comentarios Yo soy Luis Y que veinte Nos vemos Hasta la siguiente Reacción Ah Y un saludo Para Ter Praindar Si algún día Ve esta reacción De su crevipasta Me lo puede decir En los comentarios Que le pareció Si le gustó Si Si no le gustó Todo eso Ok Nos vemos Chao Chao